La ex candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, reapareció en la arena política, al mostrar su apoyo a los panistas Felipe Cantú y Pedro Garza en Monterrey, tras el arrebato de sus alcaldías para cederlas al PRI.Mediante un video publicado por el panista Pedro Garza, aparece Zavala y Marco Cortés en un mitin acompañando las arengas que lanza el político ante un grupo de simpatizantes. Más tarde, Zavala confirmó que se encontraban en Monterrey acompañando a los afectados para defender sus triunfos y el voto de los ciudadanos. Hong, hijo de Margarita Zavala y Calderón presume viaje al Mundial de Rusia el pleito el pasado 17 de agosto, en la sesión del Tribunal Estatal Electoral de Monterrey desechó el proyecto presentado por el magistrado Carlos Leal y es la que había dado el triunfo a los panistas Cantú y Garza, en las alcaldías de Monterrey y Guadalupe. El T propuso una sentencia que da el triunfo del PRI en ambos municipios metropolitanos. La sentencia de Carlos Leal y es la García en ambos municipios, señalaba que hubo irregularidades en las dos elecciones pero éstas no fueron suficientes para anular las mismas o cambiar al candidato ganador. Pese a ello, el proyecto fue rechazado y los magistrados aprobaron una segunda resolución en donde dan el triunfo a los candidatos del revolucionario institucional. Hong, Claire Underwood le manda apoyo a Margarita Zavala